¡Eyo! Hemos vuelto, hemos vuelto, hemos vuelto ¡Hermano! César Music en la casa ¡Perro! Ya, hermano Empezamos agradeciendo, hermano A los cabros que han compartido los videos Las videos reacciones, hermano Los comentarios Dale tu corte ¡Ja, ja, ja! Hermano, disculpen la voz que ando Ando un poquito enfermo, así que Ando coviento, así que Me van a disculpar Nada por hermano Agradecer los comentarios, los likes Las visitas Agradecer todo eso, hermano Espero que sigan apoyando César Music Oficial Dale todo tu corte Apoya el canal Para que seamos muchos más Y en TikTok igual me podéis seguir, hermano Igual, TikTok Ahí, búscame César Music Oficial Y eso, hermano Eh, nos vamos a ir Con un temita, hermano Eh, que se llama Pa' romper Es de un De un loquito que me habló Al Instagram Eh Iruam Iruam parece que se llama el loco Iruam No sé quién me mandó el temita Si no me equivoco es él Pero no No recuerdo bien Quién me mandó el temita ese Eh Y vamos a A ver de qué se trata, hermano Vamos a ver de qué se trata Y Con qué nos sorprende Hoy día, hermano Con qué nos sorprende hoy día Me han gustado Me han gustado los temas Que han salido, hermano Eh Hay Hay varios temas Que tienen detalle Pero Espero que los cabros Estén tomando los consejos Eh De lo que De lo que le he estado explicando Y tampoco esta guada Es pa' que Pa' que los cabros Se sientan mal Y guada Sino que es pa' que los cabros Eh Tomen los consejos, hermano Tomen los consejos Eh Revisen su Sus voces Revisen Todos los detalles Que tengan Los temas Antes de sacarlo, hermano Y Nada, pues Pa' que salga bueno Pa' que le salga profesional Por manito Y eso, pues Vamos a ir a ver Qué pasa con este video Motívense, cabro Vamos a ver Ya, hermano Ay, yo me he pasado Las sendas películas En esta hueá De verdad, güey La gente piensa Que ya estáis Loco Mi vecina Yo callo que Mi vecina Yo callo que piensa Oye, este guay Está hablando solo Ahí en el estudio Pero no sabe Que estamos reaccionando A los videos Para los cabros El vecino Creo que Piensa que está viviendo Un hueón loco Aquí en la casa Que habla solo Así que No importa Vamos a darle su corte Hermano Vamos a empezar Con esto Con el Temita para romper Del hermanito Irwan No sé No sé de dónde es Hermanito Déjame en los comentarios Ahí pa, pa, pa Si alguien sabe De dónde es este loquito Para que me lo diga Que no lo sé No tengo idea Así que Vamos a escuchar El termito Hermano Ya Irwan Ajá Va a romper La vi por la noche Y no me frena nada Hermano La discota oscura Ya no se ve nada ¡Esta! Dale tu corte Ahí está la motora Hermano Y con tu amiga Caerle ¡Esta! 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 Y eso que tú tienes Rompe Esto lo hice Pa' ponerte a bailar ¡Ah! El best of love Hermano El best of love Es de nuevo No está guay Qué repetirla Hermano Está guay Qué repetirla Oye la mesa moto Hermano Podrían enseñarme A andar en moto Hermano Yo no sé andar en moto El otro día Andaba con la guay Querés comprarme una moto No sé ni manejar moto Weón Con cuero manejo La camioneta ¡Esta! ¡Ya! ¡Ah! ¡Ah! Y con tu amiga Caerle ¡Ah! Y eso que tú tienes Rompe Esto lo hice Pa' ponerte a bailar Pa' flotar Toda la noche ¡Sí! Pa' poner tu cuerpo A sudar ¡Ay! El best of love Que tienes Rompe Esto lo hice El coro Esta terrible pegajoso Esta terrible pegajoso Esto lo hice Pa' ponerte a bailar Cuando estás toda la noche Pa' poner tu cuerpo A sudar ¡Eso! Esto lo hice Pa' ponerte a bailar Esta perreable El tema Esta perreable Pa' poner tu cuerpo A sudar Llegamos al pari A vacilar Par de botellas Mujeres bellas Muchas estrellas Pero nadie como Ella mala La corte mal Y dulce como Candy Juega con los hombres Porque sabe como Ey No se deja No se acompleja No le den queja Se suelta sola Y pierde toda la timidez No se deja No se acompleja No le den queja Se suelta sola Y pierde toda la timidez Y por la noche Ponte fresca Tú hasta que amanezca Acércate y siempre está Pa' Me hubiera gustado Si Me hubiera gustado El tema Está sendo Sendo temón Hermano Me hubiera gustado Si Que Que a la voz Le hubieran Le hubieran dado Un poquito más de Un poquito más de brillo Pero con Con el reverb La P La P Si no No es mucho lo que le falta Pero me hubiera gustado Que tuviera un poquito más de brillo Con reverb Así que eso Pa' la próxima hermano Pero está bueno Está bueno Pa' vacilar como hoy Por la noche Ponte fresca Tú hasta que amanezca Acércate y siempre está Pa' vacilar Si me vio Por ahí Me dijo que sí Que ella quería De su medicina Yo me la robé Sin hay que decir Un par de besos Y vamos a ver Este lo que está Será de Coquimbo Si me vio Por ahí Me dijo que sí Hermano Vos soy de Coquimbo Soy de Coquimbo Hermano Ya No importa Déjalo en los comentarios Si vos soy de Coquimbo Soy de Serena O de donde sea Hermano Déjalo en los comentarios Y todos los cabros En los comentarios La guaya que quieran comentar Comenten Que ella quería De su medicina Yo me la robé Sin hay que decir Un par de besos Y vamos pa' la encima Y eso que tú tienes rompe Esto lo hice Pa' ponerte a bailar Pa' flotar Toda la noche Pa' poner tu cuerpo A sudar Eso que tú tienes rompe Es buena Buena que los cabros Se estén motivando A hacer video Es bueno que Se estén motivando A hacer video Me gusta Bueno Yo reacciono igual A los temitas Pero igual De repente Como que me quedo Con las ganas De escuchar Un temita así Pero con video Hermano Un temita con video Pero Aunque sea Con un teléfono Hermano Si esta wea Mientras el tema Sea bueno La voy a hacer Viral igual Se va a hacer Viral igual Hermano Aunque esté grabado Con un puto teléfono Hermano Esto lo hice Pa' ponerte a bailar Pa' flotar Toda la noche Pa' poner tu cuerpo A sudar Eso que tú tienes rompe Esto lo hice Pa' ponerte a bailar Pa' flotar Toda la noche Pa' poner tu cuerpo A sudar Ajá Viral Junto a ICBIT ¿Qué güey? ¿Qué dijo? A sudar Ajá Viral Junto a ICBIT Junto a qué? Junto a qué? Viral Junto a ICBIT ICBIT Si no me equivoco Dijo eso Hermano Ya Haciendo bailar A las nenas Déjalo en los comentarios Que es lo que dijiste Dime la doctora Andy Ya lo vi Doctora Andy Buena Esa hermano Buena Buena Altemita Buena Sendo temón 360 Producción audiovisual Buena Estuvo bueno Estuvo bueno Hermano Altemita Te felicito Hermano Sigue tirando Para arriba Ahí dale Todo tu corte Todo tu corte Hermano Y sigue mandando Música Está bueno el tema Así que ya Saben los cabros Que tengo una moto Que me enseña A manejar moto A pesar de que yo soy Meo weonado Pero Pero que me enseñe A manejar moto Hermano Ya Dale tu corte Dale todo tu corte Hermano Esta fue la reacción De hoy día Hermano Suscríbanse al canal Hermano Cesa Music Oficial Cesa Music En la casa Perro Así Dale todo tu corte En los comentarios Hermano Deja tu like Suscríbete Hermano No cuesta nada Apretar la campanita Cule ahí Dale todo tu corte Ahí Y suscríbete Sígueme Va a ser más 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 Y más Y más Total Es gratis Es gratis La wea Es gratis No te cuesta nada Son dos segundos Que hay Apretar El maldito botón Dos segundos Ya Cesa Music En la casa Se despide Hermano Ya Para la próxima Perro Guau